Y seguimos con el programa y esta marinera nos transporta a Piura, mi querido Michael, y es porque en esta oportunidad tenemos a una especialista que nos va a dar a conocer su emprendimiento y relacionado con el contacto con la naturaleza, con nuestra biodiversidad, y por eso pusimos la marinera, porque nos vamos a Piura, y tenemos ya aquí a Yasmín Mauriola Espinosa, ella es bióloga, que nos va a hablar sobre su emprendimiento, que es Govens Actriz. Vamos entonces con Yasmín. Yasmín, ¿cómo estás? Además, seguro con mucho calor allá en nuestra rica Piura. Bienvenida, ¿qué hacer? ¿Qué tal? Mucho gusto. Agradecida por la invitación acá desde Piura saludándolos. Un placer. Un abrazo. Un abrazo afectuoso, porque no te puedo decir caluroso, porque allá me imagino que está con una temperatura increíble, que va a ser más calor todavía. Así que el afecto, el afecto fresquito se los mandamos desde acá de Lima. Yasmín, cuéntanos por favor acerca de tu emprendimiento y de Govens Actriz. Bueno, quien les habla es Yasmín Mauriola, bióloga de la Universidad Nacional de Piura, y desde la universidad he venido trabajando mucho con el tema de orquídeas y sus derivados. Con el pasar del tiempo, este trabajo de investigación, que comenzó siendo un trabajo de investigación básica, apoyada por los docentes de la universidad, se convirtió en una idea de emprendimiento, gracias a uno de los docentes de dicha universidad. Y este emprendimiento como idea, con el producto de transformación, que ahora tenemos ya en lo que es perfumes, jabones, hidrolatos, aceites, fue apoyado por Innovate Perú. Gracias a Innovate Perú y el financiamiento que nos otorgaron como capital semilla, nosotros pudimos implementar nuestros laboratorios, adquirir equipos necesarios para poder tener un producto de calidad, y también ir a campo para poder seguir realizando las investigaciones correspondientes para elaborar el producto. Fue fascinante todo el camino, porque quien les habla es apasionada de las orquídeas, y no solamente fue una investigación por puro deseo de saber si es que había orquídeas o qué especies encontrábamos en la región, sino también por saber qué potencial tenía cada una de ellas en el rubro de la cosmética, y cómo es de que las personas podían beneficiarse de este tipo de productos, que no solamente eran naturales, son naturales, sino que también tienen muchos componentes activos que van a ayudar en la piel. Y todo esto surgió, como te comento, de una idea de investigación básica que poco a poco fue escalando y se convirtió en un emprendimiento, y ahora es una empresa. La marca es Atris, y la empresa ya consolidada es Govens, Govens SRL. Y hablando de la variedad que tenemos de orquídeas, entiendo que hay más de 30.000 especies, y que algunas están en peligro de extinción. ¿Cómo trabajar con ellas sin poner en riesgo toda esta diversidad que tenemos en nuestro país? Claro. Sí, es muy buena tu observación, sí. Se considera que aproximadamente hay esa cantidad de especies acá en nuestro Perú, aunque posiblemente hay muchísimas más, ya que tenemos gran cantidad de diversidad. Pero nosotros lo que hacemos para poder mantener esa diversidad y conservar estas especies en campo es trabajar de manera sostenible. Eso fue a lo que a nosotros nos llevó a ganar dos financiamientos. El primero, por idea innovadora, y el segundo, por idea de conservación en el ecosistema, que fue Reto Biodiversidad, también en Innovate Perú. Nuestra metodología de trabajo es 100% sostenible. Nosotros trabajamos con las personas del campo, y ellos, esas familias, tienen ahí, crecen naturalmente las orquídeas, en su lugar de residencia. Y nosotros a ellos les compramos las flores, y les enseñamos a ellos cómo cosecharlas. Por ejemplo, si una planta tiene 20 flores de orquídeas, nosotros solamente cosechamos 10, y las otras 10 las dejamos ahí, para que su ciclo de vida continúe y la planta siga reproduciéndose con normalidad. Y esto también lo saben los pobladores que nos colectan a nosotros las flores. Saben que entre más flores se queden en la planta, la planta va a continuar con su ciclo de vida, y van a haber más plantas, y el beneficio al final va a ser para ellos, porque van a tener mayor cantidad de flores para vendernos. Y gracias a Dios se ha ido trabajando muy bien este plan de sostenibilidad con las familias de la sierra, en lo que es Huancabamba y Ayabaca, que es donde nosotros adquirimos estas orquídeas, bueno, estas flores. Claro. Ahora, Yasmín, cuéntanos un poco acerca de los beneficios de la cosmética que les ha traído trabajar con orquídeas. ¿Por qué no pudo haber sido otra planta de repente, otro vegetal? Trabajamos con otras especies también, pero básicamente las orquídeas, porque a nivel de cosmética son muy valoradas porque tienen un alto componente de antioxidantes. Entonces, muchos las conocen en la cosmética como la flor de la juventud. Y es por el tema de que científicamente se ha podido comprobar que tienen alta cantidad de antocianinas y antioxidantes que permiten a la piel no solo regenerarse, sino también eliminar los llamados radicales libres, que son lo que hace envejecer a la célula. Entonces, las orquídeas tienen muchas propiedades a nivel epidérmico que ayudan a la regeneración de la piel y a que ésta se conserve joven, entre comillas. Y eso da mucho pase a lo que es tratamientos de la piel, sobre todo a personas que también tienen psoriasis o tienen piel sensible o que sufren de acné. Todo este tema está relacionado con sus propiedades químicas. Esto es importante porque estamos hablando de emprendimientos sostenibles, y obviamente de a poquito se va contribuyendo incluso con los objetivos de desarrollo sostenible que ha asumido nuestro país. Sí, Agenda 2030. Así es. Entonces, es importante siempre ubicar este tipo de acciones en ese contexto incluso más internacional. Y hablando de este ámbito, hacia afuera, ¿qué perspectivas tienen en este emprendimiento para poder internacionalizarlo? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Bueno, nosotros venimos trabajando de la mano no solo con Innovate Perú, que nos ha asesorado, nos ha financiado, y que hasta el día de hoy se mantiene en contacto con nosotros para mentorías, sino también con PROM Perú. Y ellos nos están guiando de la manera correcta para poder exportar nuestros productos hacia otros países como China o Corea, donde es muy requerido los extractos de estas plantas. Pero obviamente todo bajo un control de calidad, bajo una vanguardia de lo que viene a ser estándares de calidad requeridos. Por eso vamos paso a paso para ir creciendo. Claro. Por ejemplo, se conoce mucho en Holanda, ¿no? La producción de orquídeas. Tú llegas a Amsterdam y las orquídeas aparecen en todas partes. Me refiero con distintas manifestaciones, incluso con cerámica, naturales, en fin. ¿Hay competencia también a nivel internacional? Sí, hay competencia a nivel internacional, si bien es cierto, pero como lo mencionaba al principio, nosotros tenemos orquídeas que en otros lugares no se tienen. Y por lo tanto, las propiedades químicas de estas orquídeas son propias de acá, de nuestro Perú, son oriundas, ¿no? Entonces, eso los hace tener ese potencial también, esta característica diferente. Bueno, y un poco la versatilidad de productos, ¿no? Yadmín, cuéntanos, por favor, ¿qué tipo de productos son los que vienes elaborando? Nosotros ya tenemos en venta lo que viene a ser aceites, extractos, tenemos hidrolatos, que los hidrolatos hasta ahora se han vuelto como que nuestro producto bandera, son muy requeridos en el mercado. Y un hidrolato es el producto que se obtiene cuando tú estás destilando las flores para obtener aceite esencial. Entonces, en el proceso de destilación para obtener aceite esencial, tú obtienes un derivado llamado hidrolato, que tiene las mismas propiedades que el aceite esencial, pero en baja concentración. Y esto permite que tú te lo puedas aplicar al rostro o al cabello y no necesita ningún tipo de enjuague. O sea, la aplicación es directa, puedes llevarlo en tu bolso, o sea, es muy práctico. Y por eso está teniendo mucho alcance. Y como les comentaba, nosotros no solo trabajamos con orquídeas, trabajamos también con rosas, con jazmín, con manzanilla, con menta. Y eso nos ha ayudado a llegar a muchos otros productores acá en Piura. Por ejemplo, acá en Huancabamba trabajan mucho con menta y con hierba luisa. Entonces, nosotros a los productores directamente les compramos la hierba luisa y la menta. Hemos tenido asesorías con ellos en campo para poder enseñarles a extraer el aceite esencial y el hidrolato. Y nosotros lo refinamos en nuestro laboratorio para que salga a la venta con el control de calidad requerido. Entonces, eso nos ha ayudado a poder ayudar a más familias directamente del campo. Qué importante lo que están haciendo a través de este emprendimiento. Y nosotros aquí en el programa estamos con mucha expectativa de difundir las distintas iniciativas que se tienen en nuestro país. No solamente en Lima, sino en el interior y todo lo que tenga que ver con desarrollo sostenible. Yasmín, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este producto o adquirir quizás algunos de ellos? En Lima, nosotros ya estamos en una tienda que se llama Raíces Mercado Sostenible. Pueden igual entrar a nuestras redes sociales. En Instagram estamos como atriz.perfumes. En Facebook estamos como atriz.pasiónporlasorgidias. También pueden encontrar nuestros productos en tiendas de Piura, en Chiclayo, y bueno, como ya lo comenté en Lima. O contactarse directamente conmigo y en nuestras páginas de redes sociales está ahí el número de contacto. Perfecto, perfecto. Entonces, de todas maneras, dada esta buena noticia que nos has traído, Yasmín, inmediatamente voy a buscar yo mi loción de orquídeas. Porque hay que mantenerse joven también nosotros los camilleros. Claro. No merecemos, no merecemos. Muchísimas gracias, Yasmín, Mauriola Espinosa, bióloga, que nos ha traído este emprendimiento del día. Qué buena idea, qué magnífica idea. Así que podría ser un magnífico regalo también para esta temporada de año nuevo que ya se nos viene. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengas un feliz año. Un abrazo a todos nuestros amigos de Piura, Sofi. Y vámonos a la pausa. Vamos a una pausa y volvemos con mucho más aquí en Qué Hacer en Nacional. Ya saben, llegamos a todas las partes de nuestro país. �. No sé. No sé. Gracias por ver el video.